¡Buenos chicos! Estamos en Critical Ops Ya sabéis que juego es este, ya lo he traído al canal Y que no lo sepa, pues básicamente se parece mucho al Counter Strike, ¿vale? Al CSGO Y vamos a jugar unas cuantas partidas No sé lo que está ocurriendo, que me dice que me vuelva a verificar la cuenta, ¿no? Pero o algo así Es como si hubiera empezado de nuevo No sé si se me habrá borrado o algo Pues no lo sé, chicos, la verdad A ver, me están explicando que puedo conseguir armas Abrir el paquete, ¿vale? Vamos a abrir un paquetito No sé si es que se me habrá quitado la cuenta del Facebook ¡Ey! Me han dado un arma con un camuflaje bastante chulo Así que, bueno No sé, no sé lo que ocurre, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Pero qué me están contando? ¿Su vida ahora mismo? Yo no quiero jugar una partida Y ya está, ¿vale? De todas formas Si os fijáis Creo que se me ha vuelto a poner la cuenta desde el principio O vete a saber, tío Pero bueno, inventario Vamos a ver Tengo la pistola Y me ha dado un camuflaje nuevo Así que me gustaría equipármelo Pero claro No tengo ni idea de qué pistola es la que me han dado Ni con qué camuflaje O sea, fijaos Es como que lo he... Aquí está, aquí está, aquí está Vale, me han dado esta Equipar Bueno, pues nada Ya veis que hay un montón de armas Y los camuflajes son súper bonitos Fijaos Son camuflajes, tío, súper chulos Este juego siempre me ha gustado Por los camuflajes tan guays que tiene Así que, venga Vamos a ir a jugar unas cuantas partidas Demolición O batalla por equipo Vamos a batalla por equipo Y vamos a jugar Y el manejo, bueno Se me puede dar mal Porque hace tiempo que no juego Hace tanto tiempo que no juego Que la cuenta como que se me ha vuelto Como si fuera un juego nuevo Cuando en realidad yo este juego ya lo he jugado No es que tampoco tenga mucho nivel Pero, joder Tampoco estoy desde el principio Pero bueno, va Vamos a ser terroristas No por nada Sino porque había menos gente terrorista Así que vamos a ver Por cierto ¿Sabéis que me puedo elegir Las armas que yo quiera? Por ejemplo, fijaos Vamos a enseñar esta un poquito En plan ahí Fijaos que chula esta esta arma Y ahora vamos a ver La que me han dado Un segundo Ah, no, pero no tengo el camuflaje aquí ¿Este es bueno o malo? ¿Era buen? ¿Era malo? Claro, claro Porque ahora yo soy los terroristas Vale, vale, vale Bueno, pues nada Vamos a cambiar de armas Y vamos a probar, por ejemplo Esta de aquí Vamos a pillar de pistola El revólver No sé, un poquito loco Ahí lo estamos Este es bueno, ¿no? Sí, vale Los que tengan cosas arriba mía Son buenos Por cierto, tío No sé jugar mucho el juego, eh O sea, ¿estáis viendo que soy muy manco? Es decir Es que me cuesta, tío Fijaos Me cuesta pillar el truquillo a esto Lo que me gusta de este juego, tío Es cuando enseñas el arma Como si fueras un chulito ahí En plan Mira, mira lo que tengo Que luego ni siquiera sé jugar Pero bueno Ya he muerto, tío Me cago en todo lo que me va a costar a mí Jugar ahora con esto Después de tantísimo tiempo Joder Vamos a pillarnos esta arma Que es una de las que más me gustaban a mí Desde siempre En todos los Call of Duty Y en todos los Battlefields Vamos a ver Por aquí, por aquí ¿Qué? ¿Dónde vas tú? Y me matan por la espalda, tío Vamos muy... O sea, vamos bastante empatados Vamos 11-11 Y quedan 6 minutos, chicos Vamos a tener que poner las pilas Y voy a tener que empezar a jugar bien Sin hacer el tonto Y por supuesto cambiarme de arma, ¿vale? Porque a ver Esta es muy bonita Y todo lo que tú quieras Pero... Cambia, carga, 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 carga Ahora, saltamos ¡No! ¡Buah, chaval! ¡Uh! Saltamos Saltamos Joder, tío Me quiero hacer el chulo Como si esto fuera para ir a un Nauts Y no Así no se pueden hacer las cosas, hombre Vamos a pillarnos una... Un subfusil de asalto Que sea bueno Como por ejemplo este Esto es otra cosa, ¿vale? Aquí lo único malo, chicos Es que no se puede apuntar Esto es como el CSGO Aquí no podemos apuntar así O como el Pixel Strike No se puede Pero bueno Sigue estando bastante guay Mira este No sabe que viene alguien Para la espalda, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? No sé si vamos a ganar La partida, chicos Vamos 15-19 Eso es bastante... Jodido De hecho, ni siquiera sé correr ¿Cómo se corre en este juego? Voy a ir agachadito Y cuando venga alguien Lo reventamos Venga, va, 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 va Por aquí tiene que haber alguien ¡Mira, mira! En el mapa, en el mapa Hay alguien aquí En la otra habitación O sea, están por allí ¡Ey! Se escuchan disparos de la mía ¡Uh! ¡Lol! Habéis visto el minimapa En el minimapa Te dice cuando se escuchen disparos Mira eso Y yo con un par de helas Y el tío venía Y me ha hecho ¡Bum! Y me ha matado Bueno, pues nada Si os fijáis bien, chicos En el minimapa Te marca cuando te están disparando Os lo juro Yo no he escuchado al chaval ese Estaba ahí Yo no he escuchado al chaval ese Porque no tengo los cascos puestos Y yo no estoy escuchando absolutamente nada Ni los disparos Ni nada, ¿vale? Entonces Mira, las escopetas me encantan, tío Voy a pillar esta escopeta Y voy a ir a escopeta limpia, tío Mira lo que bonita Que bonita es, tío Qué guapa Bueno, ¿qué está diciendo eso, chicos? Que Yo no escucho los disparos En el dispositivo Porque ¿Veis? Lo veo en el mapa ¿Veis en el mapa? ¿Veis cómo en el mapa aparecen Signos de interrogante Cuando alguien dispara? Eso es porque se ve, tío Bum, 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 bum Mira, tío No, no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tumba, tumba Me mataba ese Tumba, me mataba ese Perfecto Dos ¡Uh! Casi, casi, chaval Lo único malo es que Evidentemente La escopeta Me gusta mucho el francotirador Tío, vamos a jugar con el francotirador Estoy Como estáis viendo, chicos Estoy siendo un poco desastre Estoy jugando un poquito con las armas Que no sé jugar mucho Pero porque quiero probarlas Es que hace mucho que no juego este juego Y de verdad que me apetece mucho No sé, tío Me apetece un montón Por probar armas raras, tío Como estas que estoy jugando Como el francotirador Que no lo utilizo desde nunca O sea Me mola mucho Me mola porque es como el del counter Fijaos, cuando te caminas Se pone borroso Y cuando apuntas Y te paras Se pone todo Me encanta Uy Madre mía Tengo a quien ahí al lado Yo lo sabía, ¿vale? Pero quería matar a ese Antes de morir Evidentemente Pero bueno No ha podido ser Vamos a pillar otra arma Esta de aquí Última Y bueno Estoy haciendo una ronda De todas las armas Estoy mirando todas las armas Y jugando con todas Como un parguela En vez de pillar una Y quedarme con esa Y aquí encima enseñándola Hay gente de adelante Y yo enseñando ahí La armita Como si fuera Lo matamos Pero muérete ya Este tío no muere Es que gente Es que hay gente Que no muere Tío Y encima Mira Si no sabes ni disparar Y encima Míralo ¿Dónde vas? ¿Dónde disparas? Y encima Lo peor es que cuando Estás jugando Para cambiar de arma No es tan fácil Fijaos Fijaos en mi cuchillito Qué guapo está Mira Es que te lo enseño No es tan fácil Tío Cambiar el arma Tienes que hacer así A ver A ver A ver Uy Toma ¿Te ha gustado eso? Toma Madre mía Madre mía La paliza Que me van a meter Vale Matamos a ese Perfecto No sé si lo he matado yo Me da igual Lo importante es que Me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho Con esta Con esta arma Con este revolver Ya sabéis que el revolver Es un arma muy complicada Tenéis que darle Justo en la cabeza O donde sea Dole kill Ahí estamos Estamos remontando Es que hace mucho tiempo Que no juego Pero yo cuando jugaba Este juego A mí se me daba Bastante guay Lo tenéis en el canal Por si queréis verlo Chicos O sea Tampoco Las miniaturas Viendo las miniaturas Sabréis enseguida Que vídeo es Estamos Perfecto Y bueno Pues aquí estamos Perdiendo Por mucho Porque estamos perdiendo Nos están pegando palizas buenas Pero al menos Estamos divirtiéndonos Que es lo importante para mí Básicamente porque No voy a ser el mejor De este juego Ni quiero serlo Jamás Así que bueno Simplemente Lo que yo sí que me gustaría saber Es como Pero que haces hijo mío Todo te pasa algo Hay gente que Se emborracha de los juegos Yo no sé como lo hacen Y eso que en el juego No hay alcohol Bueno lo que estaba diciendo Es que Es que no sé Lo que estaba diciendo Me ha desconcentrado Por completo el tío ese El que me gustaría Ser el mejor Es en PlayerUnknown's Pero en este no Por cierto ¿Cómo se corre en este juego? ¿Me estáis diciendo De verdad que no se puede correr? Solo como dato ¿Vale? No se puede correr Aquello ya es bueno Pasa que no estaba Intentando matar Porque yo estoy intentando correr Pero no, no, no No me deja Mira lo que hay gente Que no sé lo que está haciendo Creo que se confunden ¿Por qué no corre mi personaje? Esto es para saltar Esto es para agacharse ¿Y dónde está el botón de correr? Me están poniendo los nervios Y algún chavalín de vosotros Me diréis Entre que no se puede correr En este juego Y yo entonces ya es cuando Ya me quedaré flipado En un videojuego de armas Que no se puede correr En serio Igual es porque es súper Súper tranquilito Es un juego de esos De estrategia De ir así agachadito En plan counter Y no es broma Es por eso seguramente ¿No? Si no se puede Porque otro motivo No me No me No entiendo yo Será Mira este Mira este Mira este Madre Ah no Que esos compañeros Es que tiene unas armas Tío Me deja todo loco Bueno chicos Hemos perdido la partida Me ha gustado volver a jugar A este juego Es bastante bueno Es bastante divertido Vale os lo aconsejo A muchos de vosotros Fijaos ahora podemos ir Por aquí como si fuéramos Unos fantasmas Mirando todo el mapa entero No directamente La partida empieza ahora Y vuelve a empezar Y así todo el rato Y no sé Yo os lo aconsejo Si os gustan los juegos así En plan de ir con un equipo Pensando Agachándose Y ir apuntando bien Como en plan CSGO Es que es muy parecido al CSGO Y eso me mola mucho Vale De hecho Si a este juego Le pones los mapas de CSGO Ya directamente diría a la gente Hostia este es CSGO O sea Seguro eh Pero bueno Voy a Mira ves La gente ahí Se queda ahí Veis Estrategia toda Al agacharse ahí Con nuestros compañeros Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que buenos somos Si compañero Hola Tonto Está ahí alguien adelante El tío mirándome Se ha quedado ahí Que no se ha dado cuenta De que venía un enemigo Alguien Mira, mira, mira Alguien maligno Te ha gustado eso Veis Esto es lo que mola del juego Ir despacito Jugando Lo que pasa es que yo lo he jugado chicos Como si estuviera loco de la cabeza Vale O sea Es simplemente porque Os quería dar un poco de espectáculo Y no quería ser un muermo Vale Pero se puede Se puede Se puede hacer las cosas bien Como este chaval Agacharse ahí Matar a ese Perfecto Luego nos matan a nosotros Y bueno Chicos Me mola un montón El juego Ya sabéis que este juego Siempre me ha gustado Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Si lo queréis Pues lo podéis descargar Es gratis Y os logueáis Con el Facebook Y ya está Y ya lo tenéis Ya tenéis la cuenta Yo me tendré que loguear Con el Facebook Porque no sé que ha pasado Yo no me llamaba Yo no me llamaba Este nombre de Río Yo me llamo Enrique Mubi Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao